En la dirección regional del SRI no se aplica cambios en torno a la atención para los usuarios. Aquí se trabaja entre las 8 y 14 horas de acuerdo a la norma vigente, esto es, reducción de jornada y también reducción de sueldo. Estamos con un 80% aquí en Ventanillas y el 20% disponible mediante la modalidad de trabajo. ¿En la plantilla general? En la plantilla general estamos trabajando con un 50% de forma presencial en todos los departamentos. Stalin Calva, director de la entidad, puntualiza que la mayoría de trámites se podrían hacer online. No es necesario que vengan. Primero, establecer varios temas. Primero, que realmente sea necesario el trámite que se requiere. Segundo, si no puedo hacerlo con trámites electrónicos, si ya sea por KIPUS o por correo electrónico, con la firma electrónica o con la firma autógrafo, yo puedo solicitar una cita previa. En la delegación del Consejo Nacional Electoral se elabora actualmente de manera presencial en un 43%. Como ustedes también conocen, las actividades en la ciudad de Loja, la mayoría de instituciones públicas están trabajando solo media jornada. Nosotros hemos optado en la posibilidad de atender hasta las 2 de la tarde a los ciudadanos, pero fundamentalmente para servicios que es pago de multas y entrega de certificados de votación, es decir, la especie. Se argumenta que mientras dura la emergencia, se va a determinar trabajo en casa. Se prioriza el teletrabajo, es decir, y en caso de que tenga que regresarse a trabajar, el 50%. Entonces, todas las actividades que están en teletrabajo hemos priorizado fundamentalmente a los compañeros que tienen algún tipo de análisis respecto a su salud o su situación familiar. En el resto de instituciones, como Gobernación de la provincia, Municipio del Cantón Loja y Prefectura Provincial se adaptarían a los cambios de manera paulatina en los siguientes días. No se los espera en sus despachos a quienes trabajan o son funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y de la Defensoría Pública que están acogidos a teletrabajo. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.